... Buenas tardes señoras y señores, el Ministerio de Agricultura cree que los cambios que presentará el martes que viene ya en Bruselas la Comisión Europea para su aprobación, cambios en la PAC, representan un giro en el planteamiento al menos con el que se diseñó esta política agraria común. La reducción de controles de condicionalidad para explotaciones de menos de 10 hectáreas o la flexibilidad en la gestión de barbechos en los ecoregímenes serán ya de aplicación para esta campaña 2024, lo que significará en la práctica una descarga administrativa y de burocracia. Con los tractores todavía en las calles, sin embargo, hoy han vuelto a salir en Valladolid y en Granada, el Ministerio espera que todo este trámite esté cerrado como muy tarde en mayo. Nos ha parecido muy positivo el paquete de actuaciones que ha presentado la Comisión Europea. Lo que nos parece más importante por parte de España es su adopción urgente, que pueda entrar en vigor incluso de forma retroactiva con fecha 1 de enero de este año. En la portada del Rincón de la Caza de la Pesca hablamos de Beatriz La Parra, que sigue dominando después de proclamarse campeona de la Copa de España de Nuevo Ángel. Pues sí, Jaramillo, otra vez La Parra se consolida desde luego en lo más alto del puesto, del podio, pero atención porque no está sola, sino que otro castelmanchego, el joven Fabián Romero, se hace mayor, compite ya en categoría general y empieza ganando también en la Copa de España de recorridos de caza. Una prueba que se disputó en Méntrida, en el campo de tiro fuente de la dehesa, donde se dieron cita a más de 200 tiradores, los mejores de España, porque no en vano también estaba en juego en la clasificación para el europeo y el nacional. Enseguida lo vemos. En este día vamos a hablar también de ganadería, de algunas ayudas, de calendario de pagos titulares. La Asociación Asoprovac recomienda a los ganaderos activar la vacunación preventiva contra enfermedades animales, como la hemorrágica o la lengua azul, que transmiten mosquitos que en primavera empiezan a circular. El trámite es importante para los lotes que vayan a exportación, ya que en el caso del vacuno, algunos países piden que los terneros estén vacunados con 60 días de antelación a las cargas. Atención los ganaderos de vacuno de leche, porque este viernes la Consejería abona 2 millones y medio de euros de la ayuda a la producción sostenible de la leche de vaca. Un pago para 139 beneficiarios. En su momento, el FEGA definió la prima en dos tramos, con algo más de 170 euros por animal para las primeras 150 vacas de la explotación y algo más de 80 euros para el resto. La Entidad Estatal de Seguros Agrarios amplía hasta el 10 de abril el plazo para hacer modificaciones en la póliza del Seguro de Herbáceos de Secano. La única condición es que las causas estén justificadas y no afecten al contenido de la póliza y no haya tenido siniestro por alguno de los riesgos cubiertos. Altas y bajas por no siembra de girasol y otras leguminosas seguirá abierto hasta el 15 de junio. Arrancamos, ahí lo ven, a pie de campo con toda la maquinaria y el trabajo de Juan Antonio Collado, su padre labrando en Olla Gonzalo, en la provincia de Albacete. Las lluvias de estos últimos días también en otros puntos de la región, por ejemplo aquí en Toledo, ha dejado el barbecho perfecto para poder voltearse además esa tierra. Aquí tienen la bonita labor que ha realizado Pedro. Hablamos de ayudas, atentos los productores de vacuno de leche, porque este viernes está previsto que la Consejería de Agricultura realice el primer pago de la asociada de esta campaña, en concreto la Ayuda a la Producción Sostenible de Leche de Vaca. Es un pago que llegará, según la Consejería, a 139 beneficiarios de toda la región que tendrán un importe superior a los 2 millones y medio de euros en el conjunto de esa liquidación. La prima se articuló en dos tramos, recordarán, algo más de 170 euros por animal para las primeras 150 vacas de la explotación, algo más de 85 euros para el resto, según los importes que en su día publicó el FEGA. Los ganaderos de rumiantes se preparan para entrar en dos de las estaciones más complicadas por la proliferación de vectores, de mosquitos, que transmiten enfermedades como la lengua azul o la hemorrágica. A partir de ahora, con la primavera, luego será el verano, finaliza el periodo libre de estos transmisores de estas enfermedades. Las altas temperaturas podrían acelerar de manera más prematura la actividad. Desde la Asociación de Productores de Vacunos de Carnes o Provac, recuerdan por eso a los asociados la importancia de iniciar ya el programa de vacunación, especialmente para aquellas explotaciones que destinan parte de sus lotes a la exportación en mercados exteriores, ya que algunos países establecen que los terneros estén vacunados con 60 días de antelación a esa carga. Por cierto, que ASO Provac ha convocado para este próximo lunes, día 25, una reunión en San Pablo de los Montes, en Toledo, para informar de cambios en la metodología de saneamiento en algunas explotaciones para detectar precozmente la tuberculosis bovina. Estaremos atentos a esta cita. En el resto de las explotaciones, ahora con la paridera, el ganadero espera que efectivamente los forrajes bajen a precios normales después de la subida fuerte del año pasado. Pero también temen que se disparen los precios de los terneros ante una mayor demanda, Pilar Ruiz. Las enfermedades que afectaron a la ganadería de vacuno el año pasado, como fueron la enfermedad hemorrágica epizótica o el virus de la lengua azul, han ocasionado que este año haya muy pocos animales en las explotaciones ganaderas, lo que puede llegar a convertirse en un problema a la hora de satisfacer la demanda de carne debido a esa escasez de oferta. Por otro lado, uno de los grandes problemas que tenía el sector era el precio elevado de la paja, ya que la sequía ocasionó que hubiese mucha escasez de productos. Sin embargo, esta primavera está generando buenas expectativas al respecto gracias a la climatología que estamos teniendo, por lo que esperan que el precio de la paja vuelva a sus valores habituales. Los precios de la carne están altísimos, porque hay poco ganado, porque el año pasado entre la sequía y las enfermedades que hubo durante la primavera y verano y otoño hay menos vacas reproductoras y hay pocas madres. Está el campo impresionante. Entonces la paja tiene que volver a sus valores anteriores, porque como estaban los precios no hemos podido ni echar de comer paja a los animales. Las expectativas para el cebo se presentan mejores, pero también se presentan con dificultades, porque a la hora de adquirir los animales vamos a tener problemas, porque va a haber mucha confluencia en el mercado a la hora de comprar y van a subir bastante los precios de los animales pequeños. Pues como ven, el cebo a la expectativa, por tanto, de la evolución de los precios también. A partir de este momento vamos a ver cómo está el mercado en la lonja de Binefar, también en el mercado de Talavera de la Reina, como hacemos los viernes, con un resumen de cotizaciones en abastos los machos hasta 280 kilos, en 5,53 sin variaciones respecto a siete días atrás. Las hembras igualmente en el mismo punto, 5,64, tampoco hay cambios hasta 220 kilos. El frisón sube 3 céntimos, en 4,92 estaría en este caso, según la lonja de Binefar, y añadimos en vida el ternero cruzado de primera con base de 200 kilos, que sube 4 céntimos, 3,97 rozando los 4 euros o superándolos en la horquilla más alta en 4,04. Mercado de Talavera de la Reina, en una situación y tendencia similar, todos los miércoles igualmente se actualiza, en vida el ternero también sube esos 4 céntimos, 3,97, 4,04 con la base de 200 kilos. En el caso de la ternera frisona, seis meses, 280 euros unidad, también mercado de vida. En este mercado igualmente sube 11 céntimos a 3,30 el añojo cruzado hasta 550 kilos, es otra de las variaciones que encontramos en la lonja de Talaverana, y la ternera cruzada hasta 270 kilos en 5,52, en este caso sin cambios. En el mercado cárnico del vacuno, algunos ganaderos están apostando por canales de proximidad y por la especialización para buscar esas carnes de calidad. En esta explotación familiar de Pulgar, todo el empeño es conseguir el máximo bienestar y la mejor nutrición para estos bueyes que dejan un mayor valor añadido en la explotación. Bonitas imágenes que han podido captar a pie de campo nuestros compañeros de Anchas Castilla-La Mancha. Un buey se denomina al macho castrado con más de 48 meses de edad y que en este caso llegan a la explotación con una edad adulta y se hace un proceso de cebo. La calidad de esta carne se destaca por la madurez de los animales, que son animales ya adultos, y controlando una alimentación. Se complementa con pienso, se complementa con la hierba. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro. Atención al cambio por si estuviera en esta circunstancia. La entidad estatal de seguros agrarios y AgroSeguro amplían hasta el día 10 de abril el plazo para hacer modificaciones en la póliza de herbacios de secano. La única condición es que esas causas estén justificadas y no afecten en este caso al contenido de la póliza ni haya tenido ningún siniestro para hacer esta modificación por alguno de los riesgos cubiertos. Esto es lógico. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro. El presidente de Castilla-La Mancha ha presentado al embajador ante la UNESCO en París una propuesta para proteger paisajes de cultivos que son estratégicos en nuestra región como el olivar o el viñedo. El paisaje del olivar es definitivo en buena parte de España. Lo es para Andalucía, lo es para Castilla-La Mancha, y es una candidatura en la que nos vamos con el compromiso de empujar junto con otras comunidades autónomas para que no se estanque esa propuesta. Y además, una que nos afecta y va de común acuerdo con Portugal es al paisaje del vino, al espacio del vino de Iberia. Obviamente, Castilla-La Mancha es la región que produce el 60% del vino de España, que es el 9% del vino de todo el mundo. Es indisoluble la imagen de la viña con nuestro propio ecosistema y nuestro paisaje. Bien, pues estaremos atentos a este trámite cuando se abra para proteger efectivamente dos de las mayores extensiones. Si hablamos de viña, casi 500.000 hectáreas. Si hablamos de olivar, ya saben que está por encima, con todo lo plantado en estos últimos años también del censo de hectáreas de este otro leñoso sobre el viñedo. Hacemos una parada, reposamos toda la información y actualizamos la última hora con los cambios en la PAC, que la próxima semana serán también noticias. Hasta ahora. El Ministerio de Agricultura Española le exigirá la próxima semana en el Consejo del día 26 a la Comisión Europea que todo el trámite y las modificaciones en la PAC se realicen de forma urgente para que estén en vigor ya en este 2024 como prácticamente trabajan ya las administraciones, tanto las autonómicas como la estatal, con las modificaciones que ya están reconocidas por la Unión Europea que aprobará en este Consejo. La reducción de controles de condicionalidad para explotaciones en menos de 10 hectáreas, ya saben que es una de ellas, o la flexibilidad en la gestión de barbechos y ecoregímenes. En todo caso, quedaría todavía un trámite el del Pleno del Parlamento Europeo para avisar todos estos cambios a la propuesta de nuevo reglamento que llega el día 26 a Bruselas. Ese último Pleno será en abril. Nos ha parecido muy positivo el paquete de actuaciones que ha presentado la Comisión Europea y que se debatirá el próximo martes, en este momento lo que nos parece más importante por parte de España es su adopción urgente. Es decir, que podamos aprobar por parte del Consejo y del Parlamento Europeo que tiene su último Pleno a finales del mes de abril este proyecto de reglamento de tal forma que pueda entrar en vigor incluso de forma retroactiva con fecha 1 de enero de este año. Vamos a repasar cuáles son las propuestas de flexibilización que afectarían, por ejemplo, a buenas prácticas agrícolas ambientales. La Comisión daría la opción ahora a los agricultores de rotar o de diversificar. Vamos por partes para que podamos tener esta información actualizada. En cuanto a la rotación obligatoria cada cuatro años, a partir de este momento, cuando salga el cambio, el primero de cómputo será 2023. Tras tres campañas, habrá que hacer esa rotación. Labores verticales sobre rastrojos después de la cosecha también se autorizarían. El fin de la prohibición de hacer abono orgánico y purín entre abril y junio también quedaría liberado en barbechos y sin límite de barbechos con especies mejorantes en un ecorégimen que también saldría adelante. En la rotación, en todas las parcelas, insistimos en esa idea, tras tres años, desde 2023, excepto en las cultivadas con producciones plurianuales. Si el cultivo secundario es del mismo año que el principal, será rotación, se considerará rotación sin obligación de utilizarlo dos campañas atrás, de haberlo utilizado dos campañas atrás. Y la diversificación, si optara por esta medida en lugar de la rotación, pues más de 10 hectáreas igual o inferior a 30 hectáreas, dos cultivos, siendo el principal solo el 75% como máximo de la superficie, más de 30 hectáreas, tres cultivos, el 75% principal o los dos mayoritarios no más del 95%. Como ven, en este caso, serían muy parecidas las medidas a las del greening de la anterior reforma de la PAC. En estas últimas horas, también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha argumentado y justificado las medidas arancelarias que se impondrán al grano ruso para evitar distorsiones en el circuito europeo. Hemos preparado una propuesta para aumentar los aranceles sobre las importaciones rusas y bielorrusas de cereales, semillas oleaginosas y productos derivados. Y hay varias buenas razones para hacer esta propuesta. Impedirá que los cereales rusos desestabilicen el mercado de estos productos en la Unión Europea. Impedirá también que Rusia obtenga ingresos de las exportaciones de estas mercancías y garantizará que las exportaciones ilegales rusas de grano ucraniano robado no entren en el mercado de la Unión Europea. Y todo cuando hemos vuelto a ver agricultores movilizados en Granada, por ejemplo, también tractores, en una semana en la que muchas de las protestas que se han ido celebrando en distintas ciudades se han centrado igualmente en los puertos. Vimos a primeros de semana en Sevilla y también en Santander. Pero protestas igualmente en Valladolid, en el interior de nuestro país, continúan esas marchas cuando prácticamente vamos a cumplir en pocos días y se mantiene este calendario dos meses consecutivos de movilizaciones, la más larga respecto a las celebradas en otros países europeos. Vamos ya con el rincón de la caza y esa página de tiro que promete dar un año más grandes alegrías a los cazadores de Castilla-La Mancha. Cuéntanos, Ángel. Pues sí, Jaramillo. De hecho, la temporada no ha podido empezar mejor. Ya saben que esa primera prueba del año la Copa de España de Arqueridos de Caza ha tenido sabor puramente casero manchego. No solo porque se disputaba en Mentrida, en Toledo, sino también porque los tiradores castellamanchegos Fabián Romero y Beatriz La Parra se han subido al cajón más alto de ese podio en la prueba abierta y en categoría de damas. Como decimos, La Parra confirmaba que sigue una temporada más al nivel que nos tiene acostumbrados y el joven tirador albaceteño que deja ya de ser junior, se hace mayor, pasa a absoluta y sigue, ya lo ven, entre los mejores. Bueno, en esa categoría abierta Fabián Romero lideró una disputadísima prueba al vencer por un plato de diferencia al castellano leonés Gonzalo García y al también de nuestra región a Jesús Gracia que ahí lo ven ocupó la tercera plaza del cajón. Felicidades por ese bronce también al bueno de Jesús. Bueno, pues los tres castellano manchegos La Parra, Romero y Gracia nos van a defender ahora a nivel internacional porque junto a los resultados del campeonato de España de recorridos disputado el pasado año en Castillejo de Robledo en Soria esta prueba ha sido selectiva también para el próximo europeo. 17 copas de España de recorridos de caza que la organiza la Real Federación Española de Caza y la Federación de Caza de Castilla-La Mancha El resultado final de esta prueba en conjunto con el campeonato de España que se celebró el año pasado en Soria sale el equipo nacional que va a participar en el campeonato de Europa en Málaga y en el campeonato del mundo que es en Estados Unidos. Bueno, pues mundial en Estados Unidos pero antes efectivamente europeo aquí en España en Antequera va a ser del 4 al 7 de abril no queda ya nada así que preparados porque llega el primer asalto internacional. Bueno, de momento y hasta que llegue esa fecha nuestra región ha vuelto a ser encargada de inaugurar ese calendario federativo de tiro al plato esta temporada junto a los ganadores de esa Copa de España también estaban otros 234 tiradores nacionales e internacionales una competición que se ha desarrollado a 200 platos repartidos como ven en varios campos diferentes que lo que intentan con ese nivel de dificultad es pues asemejarse lo máximo posible a las condiciones de la caza real y sus movimientos en el campo. Hay platos que simulan un conejo corriendo una paloma echándose en una dehesa un pato entrando que se llama patena un mini que simula un sorsal. Soy aficionado a la caza pero el tiro al plato me parece un deporte muy bonito muy difícil muy técnico. Yo entreno a esto para la caza porque soy cazador. Es uno de los mejores campos de España es muy versátil tiene todo tipo de platos. Testimonios que recogían nuestros compañeros del programa Anchas Castilla-La Mancha la federación de caza también estaba en la realización de esa copa de España y mañana sábado por cierto celebra su asamblea general en el caza de San Juan con la entrega de los premios de competición de esta temporada. Estaremos allí para contárselo el próximo lunes. Otra cita para este fin de semana que tuvo que ser suspendida hace unos días la plazada por las lluvias es el concurso de silvestrismo de Chillón Nacional que se va a disputar para jilgueros, pardillos, verdelones y mixtos este próximo domingo 24 de marzo es la nueva cita. De un evento tradicional a otro novedoso pero que arranca con fuerza también aquí en la región la primera feria de caza de brazatortas que se va a celebrar del 12 al 14 de abril. Esta semana se presentaba como ven oficialmente este nuevo encuentro en la región que contará con ponencias, exposiciones, también exhibiciones de perros y de aves rapaces y que nace con la intención de aprovechar todo el potencial cinegético de este municipio puramente cazador. Queremos enfocar la técnica entonces vamos a tener todos los sectores que hay dentro del mundo cinegético las monterías con los animales vamos a tener ponencias bastante importantes. Brazatortas tiene un total de 34 costos de caza tiene realeros tiene muleros tiene una sociedad de cazadores municipal. por cierto que la comisión europea ha confirmado hoy el registro de una nueva denominación de origen para los vinos rosalejo en las zonas de sevilleja en los montes de toledo enhorabuena por esa iniciativa vamos ya a las fotografías buscamos el refrán mañana estaremos en la radio ya lo saben a pie de campo lo esperamos también y tenemos aquí a los esparragueros José Luis Moreno que ha tenido una buena jornada en Bolaños de Calatrava ahí nos muestra el resultado también de espárragos ha estado la pequeña Paula en Talavera de la Reina y las altas temperaturas que han adelantado ya los primeros blotes de la viña en Villanueva del Cardete imágenes de Jorge Cañizares desde ese secuey llamamos César Cuevas que nos envía también otra imagen de las cepas ahí las tenemos un poquito más aletargadas en poco arrancarán y Francisco que está pastoreando las cabras del tío justo en Navas de Estena en la provincia de Ciudad Real añadimos una imagen más desde el municipio de Garciótún en Toledo donde Gema Carretero disfrutaba estos paisajes con los animales los verdes de esas praderas ahí tienen muchas bonitas fotografías el refrán dice que por san bienvenido la primavera ha venido efectivamente y otro dice otra estrofilla de nadie sabe cómo ha sido ahí lo dejo también bueno hasta la tarde noche antes de las 9 volvemos con el tractor se quedan en compañía chau 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 chau